Bueno, Carlos, me puedo decir, ¿cómo os sentís después de haber caído y cómo pensáis que os puede ir mañana? Hombre, sentirnos, ahora mismo no vi bien, pero bueno, tenemos que cambiar rápido la mentalidad, aunque es duro porque lo hemos tenido un rato allí el partido, hemos estado, bueno, al principio hemos estado por delante, hemos remontado una diferencia importante y además, aunque no debemos pensar en los árbitros, pero yo creo que en pequeñas acciones han ayudado a que acabemos así, yo he tenido el tiro final, tampoco ha salido, hoy no era el día, pero bueno, esperemos, al menos las veces que mañana tenemos la opción, solo que ganemos, entonces es cambiar el chip y afrontar mañana el partido como una final, ir a ganar y a ver qué pasa. Muchas gracias.